Con el objetivo de hacer un espacio de motivación y de interés, es que el Liceo Jerusalén Aeropuerto en Pérez Celedón organizó una actividad en la que los estudiantes de sexto grado de zonas cercanas compartieron como una forma de incorporarlos a la institución de cara al curso lectivo 2024. Compartieron varias dinámicas. Jugaron, mostraron talentos. Esto es parte de la preparación en ruta al curso lectivo 2024.